Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión, como pueden ver en el video, compramos uno de estos iPhone que venden en Aliexpress Y bueno, a este video más que nada se los traigo para que ustedes puedan saber las mayores dudas que estos generan Porque veo que muchos tienen la duda, pues de si llegan bien, de si son nuevos, de si son usados De si son clones sobre todo, porque muchos piensan que por venir de China son clones o no son originales Les voy a resolver dudas y les voy a hablar sobre cómo fue el proceso de compra, cuánto tardó, si pagué o no aduana, si salió o no original Entonces vamos a ver cómo es que va esto, vamos para allá Pero antes de comenzar, quiero hablarles de mis buenos amigos de Letyshops Que bueno, prácticamente es una aplicación o un sistema con el cual van a poder tener cashback El cashback es prácticamente una devolución de dinero al hacer una compra Como pueden ver, hay muchas tiendas como Sam's, como Temu, Aliexpress, Amazon, Walmart, Coppel y demás Tiene muchísimas tiendas Con Letyshops vas a poder obtener un cashback bastante llamativo Que puedes retirarlo por Paypal, por transferencia bacaria y por más métodos Por lo cual, si compras en línea, te recomiendo primero hacerlo por medio de Letyshops Para que te devuelvan dinero cada que tú hagas una compra Activar esto sería tan fácil como irte al link que te dejo en la descripción Donde tú te puedes registrar con Facebook, con Google o con tu correo Y una vez registrado, descargas la app de Letyshops en Play Store O en la tienda de aplicaciones Además de que también tiene extensión para Google Chrome en tu computadora Y bueno, cuando ya vayas a hacer la compra, simplemente te vas Agregas al carrito en tu tienda lo que quieras comprar Buscas la tienda en cuestión, le das ir a la tienda Te abrirá la tienda, te vas a tu carrito Y ahí ya procedes a hacer la compra Y con esta forma tan fácil, ya podrías tener tu cashback El cual te aparecerá aquí y será confirmado una vez que el producto te llegue Entonces ya saben amigos, si quieren dinero de vuelta por sus compras Usen mi link de Letyshop De igual manera, les comunico que ya están habilitadas Lo que vienen siendo las membresías del canal Donde si ustedes le dan en unirse Me pueden apoyar desde precios muy bajos Donde ustedes, pues bueno, pueden tener su insignia Pueden tener fotos y actualizaciones de estado Les voy a hacer menciones para miembros Y bueno, van a tener un chat exclusivo para miembros Respuesta prioritaria en comentarios Además de que yo los voy a mencionar Y les voy a dar las gracias Cuando ustedes colaboren en los nuevos videos Entonces bueno, pueden unirse a esta nueva membresía del canal Donde me pueden apoyar mucho para seguir haciendo este tipo de contenido Si no, con que se suscriban y dejen su like Es más que suficiente Ok amigos, lo primero que les voy a mostrar Es la declaración que me le hicieron En este caso, como pueden ver, viene vacía No sé, supongo que el chino algo debió hacer Porque debajo trae como otra etiqueta de otra declaración Pero bueno, cabe destacar que en este caso Yo no pagué aduana Ojo, no es para mí Porque yo no utilizo ya iPhone Y bueno, no les traigo videos de iPhone Porque pues es otro mundo Pero, en este caso Esto lo hago para las personas que tengan esa duda Esto yo le hice favor a una persona Una conocida De encargárselo Y a la vez pues voy a aprovechar Para resolverle sus dudas Porque veo que muchas personas tienen Algunos prejuicios y muchos miedos Cabe mencionar que en este caso Yo solo pagué el costo del teléfono Que bueno, por aquí se alcanzan a ver Algunos de los costos Como pueden ver Igual ustedes se pueden meter En este caso yo lo compré con esta tienda Que se llama Rorgo Esa de ahí que se ve Rorgo Que bueno, es muy buena tienda la verdad Por aquí se ve su logo más grande Vean, Rorgo, esa tienda Y bueno, la tienda fue muy rápida Hasta eso que no tardó En este caso compré un iPhone 13 Pro De 512 GB, si no mal recuerdo Y bueno, hay varias opciones Como pueden ver Está el simple set El full set Y el que es solo el teléfono Y hay de varias memorias Y varios colores Pero bueno, vamos ya al trabajo Y vamos a ver Qué tal viene esto Una cosa que pueden ver Es que el paquete Trae como una cinta de seguridad Supongo que es Para ver que no venga El paquete manipulado Obviamente este no viene manipulado Entonces bueno Vamos a ver qué tal Ok, vamos a abrir el paquete Para ver qué nos incluye El full set Y pues más que nada Para ver qué y qué trae Cabe destacar que yo lo compré Y el vendedor se tardó Como tres días O cuatro en enviarlos Pero esto puede variar mucho Dependiendo en qué fechas lo compren Yo lo compré en fechas Que no eran de temporadas Tan altas de compra-venta Entonces quizá por eso Y en llegarme No se tardó nada Se tardó como ocho días O nueve días más o menos En llegar desde que lo envió No pagué Ni un solo peso de aduana Que a ver Aquí quiero ser muy claro Con esto No porque yo no haya pagado Quiere decir Que ya nadie vaya a pagar Pero muy probablemente Ustedes les toque La suerte de que no Mientras las cosas sigan así Porque este vendedor Específicamente Los está mandando Por una paquetería Que se llama Mail Americas Y que aquí lo manejan Paqueterías Que pues normalmente Creo que no cobran impuestos Aunque vi por ahí Que una nueva ley O una reforma O no sé qué madre Del gobierno Al menos aquí en México Iba a ser que cambiaran Y que ya revisaran todo Pero bueno Que de momento Pues yo en este caso Pues me salvé O bueno la persona La que se lo conseguí Entonces bueno Así es como viene Vean Viene todo muy bien protegido Trae aquí en su paquetito Pues lo que es el cubo Porque como ya saben Pues los iPhone Muy inteligente Se les ocurre No dar cubito O no dar cargador Trae otra protección aquí Para protegerlo Y pues bueno El cubito Parece que es original Por lo que se ve Vamos a ver El full set Como les digo Incluía también esto Que es una funda Vamos a verla Obviamente esto Si piden el simple set O el only phone No va a venir La fiche funda Parece de papel Está bien delgada Pero bueno Que ahí viene Y también nos incluía Esta mica de cristal Que bueno Al menos la mica Se ve bien A ver que tal Y aquí está Como tal El teléfono Hay algo que van a notar En la caja Y es que abajo En la parte de abajo Dice IMEI número 2 Y es que parece Que en China Todos los iPhone Tienen dual sim En lugar de e sim Entonces Vamos a revisar eso Como pueden ver En este caso Mi bandeja No es de dual sim Solo tiene de uno Quizá eso varía En los modelos Yo sabía que todos Los iPhone de China Debían traer Pero bueno Quizá la bandeja Se cambia Y se pueda Poder dual sim Pero como pueden ver Pues el teléfono Se ve que viene En excelente estado Nos trae aquí Pues lo que viene Siendo el pin Para extraer la sim Y los manuales No trae stickers Y nos trae El USB Que bueno Normalmente Esto es todo Lo que incluye Apple En sus teléfonos Y bueno Les voy a poner Un poquito más de cerca Para que ustedes vean Como se ve Este iPhone Y pues lo vamos a Proceder a encender Pues para ver Que tal También vamos a probar Ahorita el cargador Y que todo funcione Bueno Aquí estamos ya En un plano Un poco más cercano Y como pueden ver Pues el iPhone Viene en perfecto estado Si ustedes ven Yo no le veo Ni un solo rayón Ni un solo golpe Quiero yo suponer Que bueno No es nuevo Pero si es Re full bichet O re acondicionado Pero de esos grados Altos que se venden Por mercado libre Porque en mercado libre De seguido venden Que re acondicionado Grado B Grado A Y no se que madres Y dependiendo Vienen más gastados Pues este yo Creo que es grado A Porque está prácticamente Como nuevo Trae incluso aquí El plastiquito Vamos a quitárselo Ahí está Y la pantalla De igual manera Se ve que viene Pues completamente nuevo Vamos a encenderlo Y veremos que tal Ahí está ya El iPhone Y como pueden ver Pues es completamente Original No es un iPhone Clon Ni nada por el estilo Ni va a tener Cosas raras Puede que al ser Comprado en China O de región China Tenga algunas Ligeras diferencias En el software Pero Venga que en los iPhone Es exactamente Lo mismo Prácticamente Pues uno global Que uno mexicano Que uno estadounidense Son casi casi Lo mismo Bueno aquí Como pueden ver Pues el wifi Se ve que funciona Perfectamente Vamos a conectarlo A la red Y vamos a ver El face ID Y bueno Como pueden ver Por lo que se ve El face ID Funciona perfectamente Aquí lo moví Poquito a la cámara Porque lo estoy Configurando Y bueno Funciona Sin ningún problema Entonces Con eso No vamos a tener Problema Entonces Pues bueno Ahorita no le voy a poner Código Tampoco trae iCloud Como pueden ver No nos piden Ninguna cuenta Ni nada por el estilo Así es que con eso No van a A tener ningún tipo De problema Y bueno Aquí está ya El flamante iPhone En este caso El 13 Pro Vean Tiene todo igual Que un teléfono normal Como pueden ver 512 GB Para que no le falte Espacio Porque según se quedaba Sin espacio Por las fotos Y bueno Prácticamente Por lo que se ve Pues funciona todo Por lo que yo veo Funciona Todas sus características Cámara Modo cine Cámara lenta Cámara rápida La cámara frontal También Ahí está Modo retrato Panorámica Todo esto Por lo que se ve Funciona correctamente Y hasta el zoom Y bueno Pues es que Que más podemos pedir Por lo que se ve Pues está todo bien Sus botones Funcionan correctamente El switch del vibrador Y normal Funcionan sin detalle Y vamos a ver La batería Que creo que les va a interesar A muchos Y bueno Como pueden ver La batería viene Con una capacidad De 100% Entonces no van a tener problema Tampoco es que aparezca Ningún mensaje De que alguna pieza Aparezca como pieza No original Porque claro Obviamente Cuando les hacen El reacondicionado Que miren Como yo les digo No creo que sea Completamente nuevo Yo ¿Cuál es mi teoría Que pasa en este tipo De iPhone? Lo que yo creo Que pasa es que Agarran iPhone Que estén dañados Quebrados Lo que sea Pero que su tarjeta madre O su tarjeta lógica Funcione Y los restauran Y los hacen nuevos Prácticamente Al ojo físico Aunque por dentro Su placa madre No sea de uno nuevo Y su caja No sea de uno nuevo Pues ellos los hacen Como nuevos Y pues la verdad Es que el resultado Es más que profesional Está súper bien Ni cuenta se van a dar Si es o no Porque prácticamente Pues está nuevo Y bueno Pues les va a funcionar Perfectamente Para los que tengan La duda Entonces Vamos a la conclusión Porque creo que ya Me tardé Le voy a volver aquí A poner el plastiquito Para que la persona Pues lo tenga Ahí con él Pero vamos a la conclusión Puntos importantes El iPhone Llega sin problemas Al menos con esta tienda Y comprando el full set Viene con fundas Y cargador Viene con un estado De batería 100% Y sin ningún Solo golpe Ni rayón Es 100% original La batería Viene con un estado De 100% de vida Y el costo Es muy barato Por este De 512 gigas Se pagaba Aproximadamente 10 mil pesos Mexicanos Que son No sean dólares Pero son como 10 mil pesos Mexicanos Entonces Si ustedes compran En esta tienda O quieren comprar Un iPhone De China De Aliexpress Pues pueden hacerlo Con los amigos De Rorgo Store No me están patrocinando Ni nada Simplemente Pues es la tienda Que creo yo Que pues a muchos Les han llegado Muy bien Ahora De lo de la aduana No están 100% Libres de cobros De aduana Sobre todo En modelos nuevos Modelos nuevos No les recomiendo Comprar Por eso en este caso Se compró un 13 Pro Porque probablemente El 14 y el 15 Pro Como todavía se venden En tienda Muy probablemente Les caigan Muchos impuestos Entonces Mejor no se arriesguen Si lo van a hacer Pues háganlo Con un modelo Que no sea tan nuevo Como este Y pues Ojalá y les toque la suerte Mientras tanto Yo con esto Los dejaría amigos Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Que se la hayan pasado bien No olviden suscribirse Dejarme sus likes Comentarios Cualquier cosa Por aquí abajo Y si les llega a surgir Alguna duda Con este tipo de cosas Pues a futuro Me lo pueden preguntar En los comentarios Sin ningún detalle Nos vemos en la próxima amigos